A ver si te sale dejan luz, dale, vamos a practicarlo. Buenos días a todos, acá Fernando Soturio, quinesiólogo, terapista físico. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo, pero antes de empezar, quiero introducirles a la increíble Melisa. Hola a todos, ¿cómo están? Melisa es mi profesora de SUC. Y Melisa no tiene columna. Bueno, no es que no tenga columna, en realidad la columna de ella se dobla como si fuera este elemento. Melisa no solo es mi profesora de SUC, sino además es una terapista ocupacional. Ella se dedica a chicos, para lo cual hay que tener mucha, mucha paciencia. Muchísima, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes ves en general, Melisa? Bueno, veo más que todo niños con autismo, paralysia cerebral, déficit de atención y desarrollo, problemas con desarrollo. Melisa vive en Miami, pero es originaria de... Colombia. Colombia, vamos, Colombia. ¿De qué parte de Colombia? Rola. 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 Rola, muy bien. Entonces, Melisa, de Colombia, vamos a ir introduciendo a diferentes profesionales que nos van a sudar. O sea, no solo es terapista ocupacional, sino además es profesora de SUC. Actualmente, ella enseña SUC en SUC MIA, que se encuentra en Miami. Le vamos a dejar el link abajo en la descripción. Muy bien, acá lo tenemos a Jerry, se está presentando con Melisa por primera vez, ¿no? Jerry siempre me está ayudando. Y vamos a hablar un poco de la columna. En general, como siempre digo, la columna tiende a osificarse, tiende a ponerse más rígida. Entonces, hay que empezar a abrir los diferentes segmentos. Cuando yo hago este movimiento y ve que se inclina hacia un lado, se abren de un lado y se cierran del otro. Pero cuando vuelvo a ir en la otra dirección, se abren de este lado los agujeros por donde pasan los nervios y se cierran del otro. Entonces, la idea es hacer algunos ejercicios que Melisa nos va a mostrar, en la cual vamos a realizar un movimiento sinuoso de la columna, en forma lateral, hacia adelante y hacia atrás. Para eso, la tenemos a Melisa acá, no se lo pierdan, la columna empieza a hacer este movimiento sinuoso. ¿Cómo lo llamaríamos? Serpenteado. 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 ¿Alguna otra palabra que se puede utilizar? No, tú sabes que en las clases las enseñamos en inglés, las escribimos snaking. Snaking, que en inglés se dice snaking. Entonces, es un serpenteado, con lo cual yo voy abriendo los espacios intervertebrales y es muy útil para empezar a despegar las articulaciones. Son movimientos que comúnmente no hacemos. Por eso yo traje este, pom, este, ¿cómo lo diría en español? Se me está olvidando, a ver si la palabra se le pagó, me disculpa, este, a ella también. Es una goma espuma. Esta es una goma espuma que se va doblando. La columna de ella está hecha de goma espuma, creo, también. Entonces ella nos va a explicar en este momento, después le vamos a poner un poco de música y este es un muy, muy buen ejercicio, muy, muy buen movimiento para trabajar la movilidad de la columna. Yo ya he puesto algunos ejercicios de belly dance para la dorso lumbar y la lombo sacra y las caderas y también algunos de movimientos de tango, en lo cual hacemos rotaciones con los pies cruzados. Así que para aquellos que vienen por primera vez pueden chiquear esos videos. Vamos a empezar entonces. Bueno, ahora con Jerry nos retiramos y la vamos a dejar a trabajar a Melissa. Hasta luego. Bye. Hand loose. Bueno chicos, este es un movimiento que usamos en el baile que yo enseño que es Brasilian Zook. Brasilian Zook viene del baile de la lambada que evolucionó a este nuevo movimiento que es mucho más lento y más flowy. No me acuerdo cómo se dice esa palabra en español, pero bueno. Y sí, tenemos que aprender a disociarnos de cada columna y aprender a hacer un movimiento. A cambiar de peso en nuestros pies. Entonces vamos a empezar con el de lado a lado. Entonces lo primero que tienen que hacer es siempre dejar que el cuerpo se vaya hasta un pie, dejar que todo el peso esté en un pie y lo cambien. Y así empiezan. Y así es como sienten dónde está su cuerpo. Cuando están en un pie tienen que sentir la columna relajada. Eso no es poner su columna hacia afuera, es simplemente poner todo el peso en la columna, pero la columna, la pelvis, perdón. La pelvis tiene que estar relajada. Ok. Ya cuando pueden hacer esto y reconocen que su pelvis está relajada, si no están de lado a lado, empiezan a añadir el movimiento de la columna. Lo que tienen que pensar es en una línea que la van a empezar a botear, ¿a qué? Hacia un ángulo. Mientras, cuando empiezan en su peso en la derecha, van a empezar a botear sus hombros en una línea recta, eso no es esto, es una línea recta y van a empezar a mandar el peso de su cuerpo hacia el otro pie. Cuando eso sucede, cuando ya llegan a la cadera, van a empezar a parar y a enderezar su columna. Otra vez. Ponen su peso hacia donde está el pie libre, se voltean los hombros hacia donde está el pie libre y empiezan a mandarlo hasta que por fin ponen todo el peso. Entonces, que vibre, que ya no vibre y se para el derecho. Ok, chicos. Entonces, estamos yendo de lado a lado, a lado, siempre con la cadera relajada. Ok. Cuando ustedes voltean, no me acuerdo muy bien cómo se dice la palabra en español, pero es tilt. ¿Vale? Cuando voltean esta línea hacia un ángulo o derecho o izquierdo, tienen que usar sus músculos, sus movimientos tienen que tener intención. No solo se muevan por moverse, sino se sientan que cuando se mueven hacia la derecha, por ejemplo, ahorita, cuando están moviendo los hombros hacia la derecha, el peso ahorita está en el pie izquierdo. Ok, cuando se van a inclinar, cuando se van a inclinar, van a pensar en sus abdominales, como hacia el lado que se inclinan, hacia donde se van a empezar a mover, en este momento, en mi cuerpo es el lado derecho, van a contraer esos abdominales, mientras que los otros se relajan, entonces se estiran, y cuando se empiecen a enderezar, tienen que empezar a contraer los que estaban estirados, hasta que se enderezan la espalda completamente, y ya están todo el peso en un pie, en la cadera relajada. Entonces, tienen que sentir el movimiento. Así es como pueden hacer esto, sus movimientos grandes. Y cambiando de peso, si no cambian de peso, pueden empezar a doler la espalda, pueden hacer demasiado esfuerzo, porque no necesitan hacer tanto esfuerzo. So, la idea de un baile es que los movimientos se ven grandes y sin esfuerzo, ¿cierto? Entonces van a ir de lado, al lado, y siempre pensando en la línea. So, el movimiento viene del core, del cuerpo, no de los brazos o de las piernas, sino del centro, del centro hacia los brazos y hacia las piernas. So, viene de acá, y de acá. Estoy tocando el abdomen para que vean. Los movimientos se ven grandes y sin esfuerzo, ¿cierto? Entonces van a ir de lado, al lado, y siempre pensando en la línea. So, el movimiento viene del core, del cuerpo, no de los brazos o de las piernas, sino del centro. Del centro hacia los brazos y hacia las piernas. So, viene de acá, y de acá. Estoy tocando el abdomen para que vean. ¿Ok? Ahora vamos a cambiarlo de hacia adelante y hacia atrás.